Este es el famoso sapito Aquí se hacen ofrenditas para principalmente cuestiones materiales, ¿no? Al fondo, la boca pilla Aquella, ¿dónde está? Ahí, ¿no? Ahí está el trono, ¿no? En disfrutar el hermoso paisaje Vamos a bajar, a ver qué más nos ofrece la vista del sapito Aquí está el sapito, ¿no? En su boquita se le coloca ofrendas Coquita, vino Disfruten el video